Tania y Alejandro han tenido el final menos esperado de la Isla de las Tentaciones. A pesar de todo lo que ha ido escuchando Tania de Alejandro en su paso por el programa, Tania ha decidido marcharse sola. Los comentarios despectivos de su novio han hecho que algo se rompa en ella, y a pesar de amarlo con todo el alma, no puede superar que la persona a la que admira hable tan mal de ella a la primera de cambio. Alejandro en shock no pudo aguantar estar ahí viendo como su corazón literalmente se rompía, la ansiedad pudo con él, quien se levantó para irse implorando a Tania no marcharse sola. Viendo la situación tan delicada y lo nervioso que estaba Alejandro, Tania le prometió que hablarían fuera. El amor de mi vida tío, pero por qué le has hecho tío. Y que irse con él o sola no cambia el hecho de que tiene dudas si seguir la relación, porque sabe que lo que no quiere es estar con una persona como la que ha visto en los vídeos. A pesar de quererse mucho, Alejandro se quedó destrozado y Tania se marchó llorando de la isla de las tentaciones. Dinos que te ha parecido este final de Alejandro y Tania, y si pensabas que era lo esperado, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.